Extraoficialmente se conoció que los casos positivos por los generales están vinculados a personas que han viajado al sur del país, específicamente al estado Bolívar o la frontera con Brasil. También se registrarían casos reincidentes, razón por la que se despliegan operativos de fumigación y saneamiento ambiental en los sectores con casos positivos. Las áreas más afectadas en el caso del paludismo de Puerto La Cruz han sido las que están alrededor de la Laguna del Maguey. Las comunidades que tienen presencia del vector que afecta y que produce y genera paludismo, está siendo atendida con desmanezamiento, limpieza de canales y espacios donde se genera la proliferación de mosquitos y esa es la mejor acción que podemos hacer en materia preventiva. La falta de agua potable constante que obliga a las personas a almacenar el líquido en los hogares incidiría en el número de casos, debido a los envases mal tapados que se convierten en caldo de cultivo para criaderos de zancudos y mosquitos. Además de la acumulación de aguas hervidas que corren libremente por las calles. Desde Anzuategui para EBTV Noticias, Jesús Albino.